No es jugar a la lancher, es tú y yo, ni ayudar a huyar la ala Mira vuelta los colchones, cada vez que te hace falta es algo más Cuando se quiera en la casa Yo te lo pido media voz Eso que se hace bien Estamos viendo y también lo estamos escuchando a Sandro Yo les dije que íbamos a estar presentando un nuevo material de Sandro Ustedes dicen un nuevo material de Sandro ¿Cómo? Si Sandro, bueno, ya no está con nosotros físicamente Pero ha dejado sus grabaciones Ha dejado su material ¿Han encontrado material inédito de Sandro? Todo esto nos lo va a contar ahora John Aguilera Que nos está viendo, nos está escuchando vía Zoom en su estudio aquí en la ciudad Y hoy ya, me dijo, es la décima nota que da a los medios A medios nacionales Y bueno, le vamos a preguntar quienes estuvieron contactándolo Para conocer esto que ustedes están escuchando Y están viendo también videos Que están, que presentamos aquí constantemente de Sandro Sandro de América Y Sandro, tengo una historia así John, muchas gracias por atendernos Y... Buenas tardes, Fernando ¿Cómo estás viviendo esto por estos días? ¿Cómo ha avanzado todo este trabajo? ¿Cuánto te ha llevado a hacer esto que presentan a partir de hoy? Bueno, envejecí Envejecí sin dudas Fueron dos años muy intensos Desde la preproducción hasta la entrega del disco Fue un algo muy duro trabajo Por donde lo mires Por donde lo mires Por varios factores El artista no está Entonces uno se encuentra ante el enorme desafío De tratar de representar Lo más fiel Lo que fue un artista de la magnitud de Sandro Entonces Desde el primer momento En que encuentro estas cintas Estas son las cintas Para que te voy a contar Esta cinta Bueno, de hecho En el diseño del disco Un disco que salió impreso Que ya está a la venta en todo el país El CD es esto Es este Es este Es el que escanea esto Y dice Tengo una historia así Digamos Es como recreando la torta Como se le dice Las cintas Contanos 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 Cómo 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 tenés ese material Por qué lo tenés Cómo se llegó a todo esto Mirá Mucha gente sabe Y otra no Mi papá fue socio Productor y arreglador de Roberto En los años 80 Al 92 Más o menos En el cual produjeron 5 álbumes Y se forjó una amistad A mí Básicamente era eso Yo de chiquito Desde que tengo 7 años Jugaba en la casa de Roberto Desde cuando él grababa Cuando él grababa esos discos Luego ellos son parte de la historia Yo me sentaba en el suelo En su estudio Y él me decía Y empezaba a grabar Y grababa las tomas Y yo me quedaba Muy atento Prestando atención A lo que estaba sucediendo Sin entender obviamente Con 7 años La magnitud de estar con un idos En particular La veía Pasa el tiempo Roberto En el año 90 Sí No más o menos Decide renovar su estudio Venía de la nueva era digital Pasaba de lo que eran las cintas Los Open Reads Que eran las cintas de él Los Open Reads de él Esa consola Yamaha Decide renovar su estudio A ver, a ver Vamos a hacer una cosa Mostrala de nuevo Porque no estabas al aire Justo ahí Esa consola Esta es un Open Reads Una cinta abierta Ajá Que estaba en su Estudio Su estudio personal Porque tenía su estudio Profesional atrás Pero esta es la que tenía Para hacer sus demos En su casa de Banfield ¿No? En su casa de Banfield En su biblioteca Ajá Esta es la consola Son 8 canales ¿No? Y bueno Le hacía todas las maquetas Con esto Con el piano Que tengo guardado Más esta batería Esto es una batería No se ve bien Es una Lean Ram Que de hecho Hasta solo estéreo Contrató para grabar Con esa tía Y ahora Todo tiene un valor histórico Increíble Roberto por el poder Económico que tenía Decidió Pudo tener esto Como herramienta Personal Entonces Él aceptó Su maqueta Sacaba Tocaba Grababa Y registraba Este aparato Todo esto Fue de la noche Desde el año Noventa y pico Quedó guardado En mi familia Hace dos años Nadie lo tocó Nadie le importó Digamos Quedó ahí Junto con estos Con estas cintas Todas unas cintas Que tengo detrás Que llegó todo un combo Tomá Nos vemos Bueno A mí hace dos años Se me daba por Empezar a revisar Todo esto La nueva era vintage Viste que buscamos Lo antiguo Que es mejor Y esto sucede En el audio Muy a menudo Entonces pongo En valor Nuevamente Todos estos aparatos Cuando los pongo Hacen andar Que esto no andaba Nada Estaba toda trabada Por los años Que estuvo parado Y la gran cantidad De nicotina Que era Que tomaba mucho Cuando grababa Y cuando la desarmo Encontré Todo pegoteado Las gomas Todo por Por impacto De nicotina Mirá Luego voy a hacer Una reparación Que me llevó unos meses Y de pronto Cuando pongo a reproducir Esta cinta Justamente Me encuentro Que el canal 2 Yo la puse a reproducir Pero sin audio Me pienso que La aguja 2 empieza El búmetro Empieza ¿Qué es eso? Armo la consola Levanto La voz de Roberto ¿Cuál era la voz De Roberto? ¿Qué tal este video? ¿Qué tal? Un búmetro 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 Cantando Hay mucha agitación Yo cuando me encuentro con eso Me detuve Y dije Esto está sucediendo La canción inédita Digamos Lo llamo a mi viejo En lo que sigue Digo Es que Las cintas Tienen la voz de Roberto No, no puede ser Sí, pero tiene la voz de Roberto Pero ¿Qué más hay? Y no sé Empiezas a revisar los cassettes Te acordarás Las viejas portas tú Estos que se usaban con cassettes Claro Cromo Roberto tenía una particularidad Usaba cassettes de cromo En todo Eran caros también Usaba eso Entonces Los voy a buscar En todos los cassettes De mi viejo Y todo lo que era cromo Lo empecé a separar Porque digo Cromo Roberto Cromo Sando Empiezo a encontrar Veintipico de canciones De las cuales seleccionamos Once Me contacto con mis socios Me quedó en Pombal Y empezamos a hablar con Sony Y unirio y vuelta Con Sony Music Nos trasladaron a la familia Se hizo un convenio Ahí Llegamos un contrato La familia aceptó El desafío de sacar un disco Pero había que arrojestarlo Porque Yo tenía las voces Pero Nosotros queríamos que suene Un Sandro de los 70 Que se presenta hoy Con toda la tecnología Con un avance tecnológico Pero con Big Bang Orquesta grande Nada de Todo de verdugo Bueno Ese fue el primer desafío De poder grabar Con una selección De músicos Fernando Ricardo Lew El Pipi Piazola El nieto de Astor Carlito Bono De Junín Bandoñerista De una eminencia Que bien Había grabado El año 92 Con mi viejo Un tema de Sandro Que se llama Amor en Buenos Aires Ven a caminar Bueno Él había tocado El fuelle en ese tema Y cuando lo llamo Me dice No te puedo creer Dice Tu papá Cuando yo empecé A hacer la carrera En Buenos Aires Lo primero que hizo Fue me convocó Para grabar un disco De Sandro 30 años después Vos Y me hacés grabar El último disco de Sandro En esta etapa de mi vida Mi amor Fue muy emotivo Ricardo Lew Litarista de Astor Pesón Litarista original de Sandro Y Como detalle final Se cumplían 30 años Se están cumpliendo 30 años Le rompan todo Ajá Entonces Charlie Y Pedro Habían invitado A Sandro A grabar Rompan todo Se nos ocurre Con mi socio Y si nosotros invitamos Y si Sandro invita A Charlie Y a Pedro Y se lo planteamos Y no dudaron Y son parte del disco Tenemos a Charlie García Tocando Los teclados Un piano Y un jamón Y a Pedro Y a Pedro Y a las ná Tocando guitarras Y bajo En un tema Que se llama Eso que se hace De a dos Y bueno Y con la voz de Roberto Digamos rememorar De lo que fue Rompan todo Pero con un tema De Roberto Impresionante Lo que estás contando Realmente No nos asombra Porque nosotros Hemos estado En tu casa En algún momento Haciéndote Una nota Has contado La historia De Sandro Yo te hice contar Un poquito Al principio Para que Bueno La gente Que no No estuviera al tanto Supiera tu relación Esa relación Tan particular Que has tenido Con Sandro Y con toda su familia Y en su casa Y demás No nos asombra Porque sabíamos Que tenías Así Relación Con todo esto Pero Ha sido un trabajo Arduo También El de convocar A estos A estos artistas Y como Como la gente Puede tener esto John Bueno Ya está en las liqueras De todo el país Vos te metés ahora En Mercado Libre Y ya tenés Para comprarme De hecho Yo me mandé a pedir La compañía Me va a mandar La semana que viene Pero de todas maneras Yo me mandé a pedir Lo mismo Esto salió Esto salió hoy Esto salió hoy Y se agotó ya En dos distribuidoras Me llamaron Para avisarme Lo No calculé Cuando esto sale Me contactó No te quiero exagerar Pero tengo menos Por lo menos A los 80 Mensajes sin contestar Todavía pido disculpas Aprovecho Impuesto mucho Del club de fans Y demás Están desesperados Porque fueron A retirar los discos Y ya no había más Eso nos alienta Como productor Productor y arreglador general El disco nos alienta El disco nos alienta A que esto puede llegar A ser disco de oro Podemos ir hacia un camino Muy interesante Y el año que viene Estamos nominados En los Grammy latinos Digamos Va para largo Esto viene para largo Y te adelanto Ya que estábamos Que antes de fin de mes Te vas a tener Un documental A nivel internacional De cómo fue Todo este proceso Logré Capturar Con la gente Con la autora Expósito El clima de Lali La cantante Primero Pumín Capturamos todos Los aparatos Fuimos a Buenos Aires Le grabamos En los estudios Young Donde hace El encuentro En el estudio En la gente Que no recuerda Y bueno Y se filmó A grandes modas La verdad Que es un documental Que es una maravilla Bueno John La verdad que no Yo me imagino Como ser Un espectáculo Viste que La hicieron cantar A María Calas Holográficamente En un escenario Ópera Y la gente Iba y la miraba ¿Por qué no Sandro? Digo Se me ocurre La vez como Fantasíe con eso Durante la producción Acaba de dar justo Porque se me cruzó Por la cabeza Muchas veces ¿Por qué no presentar El disco Como si el astro Escribiese hoy Y presentando Esta nueva Esta nueva producción Que de hecho Dejame agregarte Que todos los medios Nacionales Que replicaron La transformación Hablan todo De un disco De carácter histórico Y la crítica Porque hemos recibido Críticas De Realmente Que saben mucho De música Y que lo dan Con un caño Si no es Están asombrados Que hayamos logrado En una época Que a veces cuesta Hacer megaproducciones ¿No? Más en pandemia Megaproducciones Me refiero Nosotros grabamos Con gran orquesta Brases Digamos No fue todo De hecho De acá Digamos Apuntamos a algo grande Está Cristina Adal De las Black and Blues ¿No se te acordás De las Black and Blues? Sí, sí Hay una selección Son 36 músicos Que metimos De recontra renombre Talarita El trompetista Actualmente El indio Solari Y te puedo nombrar Nos pasamos dos programas Hablando del talento Que Convocamos en este disco Bueno John Felicitaciones Por este trabajo Y ya te vamos a tener Acá en el estudio Seguramente Hablando un poco más Sobre todo esto Las repercusiones Que ha tenido también Porque como decías Antes de De salir al aire Me decías Esto recién empieza Esto recién empieza Sí, sí Lo hablo con la compañía Constantemente Lo hablamos con Sony Y esto recién empieza Pero porque Fue toda una estrategia También De lanzar el 6 Y esperar el 19 El cumpleaños Y luego del cumpleaños Días después Del documental Como para hacer Generar un contenido A lo largo de todo el mes Y el mes Sandro En el mes de su cumpleaños ¿Dónde va a salir El documental? Están viendo Están negociando Con Netflix Flow Se está viendo Pero seguramente Va a haber una van premier En algún canal Y algo de eso Es algo que está Mejando muy bien La compañía Y bueno Se lo dejo a ellos De todas maneras Ya en estos días Mañana Pasado Ya va a haber algún Spot Dando vueltas Por algún lado Y ya va a haber algún De todas maneras